Hoy tenemos iconos en SBC como suele pasar todos los domingos. Primero tenemos un player pick Grades of the Game o footies del equipo 1, 2, 3 o 4. Ojo que los iconos de este equipo de footies también puede salir de 93 o más. Repetible hasta dos veces y vamos a ver qué tanto vale la pena en un pack opening. Ahora también tenemos un icono, un player pick de icono repetible de manera infinita. Sin embargo es un repetible, es una elección de tres iconos de 91 o más. No de 93 como el que acabamos de ver. Y te puede tocar Totti, te puede tocar del cumpleaños, te puede tocar golazo, Grades of the Game. O también te puede tocar footies del equipo 1, 2, 3 o 4. Obviamente la probabilidad de que te salgan muy buenas cosas está en este 93 o más. No en este 91 o más, pero hay que decir que está bastante barato. Dos medias 87 con un if o un tot se puede hacer a cada rato. A cada rato te puedes hacer este icono, pero es muy difícil que te salga algo realmente top. Aparte salió este bagio. Si quieren la review pónganlo en los comentarios y con todo gusto la traigo. Ahora sí, pack opening de icono. Nueva evolución de leyendas liberadas. Puedes poner un icono, ojo, y volverlo un icono footie. No está nada mal, no está nada mal. Aquí tengo algunas opciones, entre las mejores tengo a Maldini y Sawa, pero ya hay una versión bastante chetada de Sawa. No me disgusta poner a Maldini acá, eh. Ojito que el físico también mejora bastante. 99 de defensa y 95 de físico. No está mal poner por acá a Maldini. Muy bien, vamos a ver cuál es la mejor evolución. Pero por ahora vamos al pack opening. Ahora sí. Ojito con esta. Oye, no está nada mal. Literal no tienes requisitos acá. Puedes meter cualquier carta, cualquiera que desees, y que tenga la animación del Toti. Toti, ojito, por ejemplo. Oye, no está mal. Yo metería acá una media 99 como Pedri y lo conviertes en Toti. No, es solo el cambio de imagen nada más. Muy bien, interesante por ahí, ¿no? Tenemos 10.85 más. Esto se repite también, me olvidé de mencionarlo. Vamos a abrir un poquito, pero solo nos vamos a dedicar iconos hoy. A ver, MC, aquí tenemos un icono, Swansteiger, y atrás tenemos un Tots, que van a salir un montón de Tots en esta mejora para adentro. Player Pick 93 o más de icono. Puede salirte del equipo 4, ojo, ¿ah? Pero no, obviamente, como siempre, tenemos un montón de grades of the game y no tantos footies. Y espero que te salgan más B-dobles, mi hermano. Vamos. Primero, ¿cuántos vamos entonces? Uno, dos, tres. Van Isterroy, que sale mucho el footie, y ahora sí vamos con el siguiente. Y segundo, en su cuenta, Peter Sech, obviamente, aunque también tenemos a Balak, que si no me equivoco está un poquito más caro que Sech. Pero claro, Sech es un portero que a mí me interesaría probar. Tenemos dos más. Mucha suerte, crack. Aquí tenemos, ojo que Smith, una carta que no sale mucho en estos picks. Vamos por Smeikel, por un tema de media. Los otros ya los tiene para que lo entregue en un SBC. Toma, por favor. Espero que te den algo más. Y al parecer se hace a cada rato los Player Pick si cono este sinvergüenza. Stoikov o Smith dan lo mismo. Smedia al final. Vamos a ir por Smith. Muchas gracias. Qué lindo. Dos más. Y con estos ya llevaríamos siete, ojo. Qué lindo. Vamos. Ahí está. También nos ha salido una mega B doble en el Player Pick de 91 más. Pero lo veremos en otro video. El Player Pick infinito de 91 más. Sócrates, obviamente, tremenda cartaza. No sé su precio. A ver, vamos a revisarlo rapidito ya. No está tan caro, Sócrates. Pensaba que estaba más caro. A 306.000 monedas estoy viendo en FUTWIN. Pero de todas maneras es B doble, ¿no? 5 y 5. Es B doble igual, Sócrates. Es B doble. Y aquí vamos por Petit. Petit. En realidad el tema de servidores, ¿qué te puedo decir? Dale tú, mi hermano. Yo no tengo el mando. El tema de servidores está fallando mucho. Aquí vamos 8, si no me equivoco. Del Piero. Ahora vamos con el de 93 o más. Con Chechito. Rijard. Xavi. O de Zayli. Ojo que ese Rijard, hermano, en el medio campo es un pesado de aquellos. Pero en esta ocasión vamos por de Zayli. Acá tenemos un Player Pick de 82 o más para calentar. Tranquilo, Tian José. Ahí voy. Vamos con este Player Pick de 82 o más. Vale, salió un 86. Y dos de 93 o más. Que este Charlton sale mucho, ¿no? Mira, he abierto un montón de estos. Desde que salieron, ¿ah? Un montón. No me disgustaría paquear un Cruyff. Un Ronaldo Nazario. ¿No? ¿Por qué no? Puede ser un Zidane. Zidane sí hemos paqueado. Vieira también, ¿ah? Bueno, Smeichel no lo tienes igual. Dale, dale. Cuando haga los iconos, tranquilo. Me invitas. Dale al último, mi hermano. Mucha suerte. Aquí tenemos por acá. Me encantaría ver un Futia. No hay ninguno. Parayuelo. Sí, sí, sí. No está mal. Y atrás tenemos otro Tots que me imagino es de más media, ¿no? Acaba de tocar Sawa. Excelente. Hemos paqueado ya una Sawa. ¿Igual? Sí, no. Más media, sí. 96. Y Ruth. Buena mejora de 85 más por 10, ¿ah? Están mejoras ahora repetibles tres veces. ¡Uuuuuh! Mira este pedazo de sinvergüenza le tocó Rubén Díaz. A ver, cracks. Fuera de todo este Rubén Díaz, vale. Algo sigue siendo uno de los mejores centrales de juego, ¿no? 750.000 monedas B doble. Continuamos con los de 93, mi querido Alex Sierra. Vamos. Pirlo es la menor media acá, pero ese Pirlo sigue siendo una muy buena carta, ojo, adentro. Dale, mi hermano. De una vez, mi querido Vale Namie. Aquí tenemos a Charton, que sale mucho, hay que decirlo. Obviamente vamos con Charton. Y ahora sí vamos con el segundo. Varios hemos abierto estos, ¿ah? De 93 o más. Muchísima suerte. Y ahora tenemos a... ¡Uy! Oye, tiene suerte. Este es sinvergüenza. Creo que han chetado un poquito los player picks de Icono, ¿ah? Me parece que sí. Un poquito chetado los veo. Por ejemplo, este Ribery vale 600.000 monedas. Sin duda tienes que ir por Frank Ribery. Ese Sócrates ni lo veas, hermano. Vale 300.000 monedas. Ribery vale el doble. No sé por qué la dudas. Obviamente Ribery. Ojito, preparen varios de 91 o más. Me parece que están medio chetados. Eh, aquí... Media. Esto de 93 o más no han cambiado mucho, ¿ah? Un sobrecito de FUT Champions. Camino a la gloria, deja tu huella. O equipo del torneo de 95 o más. Vale, es un sobrecito de todas maneras muy interesante para abrir. Aquí tenemos Colombia. Y a DFC Lucuma. Lucumí. Es buena carta, Lucumí. Y atrás tenemos un equipo del torneo. Vamos a saltarlo y vamos a ver. Dame una carta con muy buena media, por favor. Una carta top. Que lo podemos utilizar ahorita en la plantilla. Ay, Dios mío. A eso. Dale, mi hermano. Recomiendo evolucionar a Gullit. Yo creo que es la mejor carta para evolucionar, de hecho, Gullit. Por ahí también tenemos a Maldini. ¿No? No está nada mal. Dale, mi hermano. El Gullit Centurion. Que de todas maneras no mucho lo tiene, ¿ah? Es una carta escasa. Eh, mira. Ojito. Vercam Futi. Bueno, hay que escogerlo por media. A mí ya me gustaría que me toque un Vercam. Vamos por Vercam. Obviamente, va. No, no. No te lo puedo creer ese bubio. A ver, Rodo. Vamos a seguir con estos. Y mira, para hacer un 91 más, parecía uno de 93 o más, ¿no? Lo otro ya no lo tienen en un video anterior, los de 93 o más. 93 o más. Dos. Dos más. Eh, uh. Vamos. Sí, Carlos Alberto, papá. Obviamente que se firma esto, mi hermano. Claro que sí. Claro que sí. Vamos con el otro, por favor. El de 93 o más. Mucha suerte en el otro. Aunque ya con ese Carlos Alberto ya firmamos absolutamente todo, ¿no? Muy bien, vamos por Treceguet. ¿Cuál es el precio actualmente de Carlos Alberto? A ver, Carlos, 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 Alberto. Este tipo está 1.4 millones de monedas. Enhorabuena, pase. Recontrafirma. Dale. Listo. Le dio. A ver, a ver. Vaya cartas nos están tocando, ¿ah? Smeikel. A ver, aquí tenemos un Player Pick de 93. Vamos a darle de una. Estamos con mi estimado Bauty Crack 2009. Del Piero o Koeman. Da un poquito igual lo que escojamos acá en realidad. Vamos por Del Piero. A ver, aquí tenemos un Player Pick de 93. Vamos a darle de una. Estamos con mi estimado Bauty Crack 2009. Del Piero o Koeman. Da un poquito igual lo que escojamos acá en realidad. Vamos por Del Piero. Y ahora sí, 93. Vamos. Saguas, hermano. No te lo puedo creer. Están saliendo saguas. Tienen razón. ¡Vamos! Ya van a ver el Player Pick de 91 más, ¿ah? Gente, sí. Están saliendo saguas, ¿ah? Están saliendo saguas. Ay, 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 ay. Para adentro esto. Ahora sí, 93 o más. Se ve que con ese Puskas abierto uno de 91 más. Mi querido Tian José. Y acá tenemos a Koeman. Dale, mi hermano. Yo no tengo el mando. Estamos con Alex, rayo verde. Otra de media, 93. ¡No! ¡Otra vez Saguas! ¡Vamos! Por favor, que yo estoy preparando varios Player Picks de estos. Por favor, yo también quiero una Saguas. Por favor, están saliendo Saguas. ¿O yo tengo el mando acá? Yo no lo tengo. Dale tú. Blue. Fox. Le dio de una. Mira, le saldrá Saguas. Bueno, Berkame Smith. No está del todo mala. Ahora, a varios le salen un montón de Futis. 93 o más. Claro que no sale Saguas tampoco a cada rato, ¿no? Acá vamos por Müller. O Fernando Torres. Dime tú. Fernando, Fernando. Dale, mi hermano. Sí, yo sé que a algunos les está saliendo Saguas. Yo lo sé, yo lo sé. Dale, crack. De una, de una. Si me va el éxito. Vamos, espero que toque una B doble. Y aquí tenemos a Berkame. Que está saliendo mucho también, ¿ah? El de 91 y el de 93 más. Están bastante parecidos, ¿ah? Claro, a veces vemos golazos el de 91, ¿no? O FUT Verde. Pero no vemos tantos. Pensaba que íbamos a ver más. Dale, dale, una. La clausura. Estoy transmitiendo. Listo, ahí voy. Vamos con Balak. O Pirlo. Dale primero al de 91 más. Dale, mucha suerte. A ver, a ver, a ver, a ver. Dale Charlton. No está mala. Dale al de 93 o más. Muchísima suerte, mi hermano. Mira. Yo quiero esta Zawa, por favor. Bien. Enhorabuena, hermano. Yo no saben cuántos player picks estoy abriendo, pero nada, ¿eh? Salió Zawa. Y repetida todavía este pedazo de sinvergüenza. Le había salido antes, ¿ah? No te lo puedo creer. Está saliendo Zawa. 93 o más. Dale, crack. Y acá tenemos a Peter Sech. O sea, no sale Zawa tampoco. Han aumentado la probabilidad de que salgan sobres. Yo creo que hasta un tiempo limitado, repito. Yo no voy a perder la fe de que me salga una Zawa. He abierto, he hecho uno de estos de casualidad, en realidad, porque quería hacer dos de 93 o más. Y este me lo hice de casualidad, que no vale tanto la pena, pero de todas maneras le vamos a dar. Vamos a ver si sale algo interesante. Bueno, por ahí un Sneider que está muy barato. Gente, ¿vale la pena hacer este player pick? Deberían hacerlo siempre. Ojo, un pack opening muy, muy top. Te lo voy a dejar por acá. Y a mí, muchachos, Zawa no me sale, lamentablemente.